Drek Vamos allá Drek Somos los campeones de parkour de España, claro, lo que llamamos campeones, campeones de parkour de España, tal y como lo oís. Y, hola, de nuevo, bueno, solo aclarar un par de cositas. Por ejemplo, en el vídeo nos vais a diferenciar porque él tiene 10 puntos de longitud y yo tengo 9, pero en cambio en style tengo yo 25 y él tiene 19. Más que nada por eso. Salto 20 pies. Él salta 20 pies, que lo sepáis, por algo es el campeón de España de parkour, ¿vale? De salto de precisión. Yo tengo el récord guinés de grimpeo, ¿sabes? El que salió con la tele no era nadie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!